bendito padre celestial a ti la honra y la gloria bendito dios gracias por una preciosa oportunidad que tú nos das de seguir compartiendo las clases y siempre pidiéndote por protección y sanidad en casita respecto a la salud padre santo en el nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo amén listo muchachos vamos a empezar a trabajar en este caso vamos con nuestro boletín listo ahora sí entonces nos alistamos ya bien muchachos ya a ver qué tal cómo están chicos todo bien todo tranquilo cómo estamos bien profesor y muy bien ya listo muchachos entonces empezamos ya a trabajar habiendo consultado y sé que están vivos y están bien vamos a empezar a trabajar ya el tema que vamos a trabajar y hitos es superficie de figuras geométricas sin circulares o sea es hallar el área de un círculo a ver te voy a enseñar por el camino más fácil y más este interesante escúchame simplemente es conocer el valor del radio el radio es desde el centro mismo hacia cualquier lado de la circunferencia o del círculo perdón es el radio correcto entonces una vez que sabemos este tamaño o sea esta distancia simplemente resuelve lo elevamos al cuadrado y le colocamos su ropita porque le hace frío pi y listo ya tenemos la respuesta entonces escúchame el libro nos está dando la fórmula de esta manera pi por radio al cuadrado pero nosotros lo vamos a arreglar nosotros lo vamos a cambiar el orden va a ser radio al cuadrado valor de pi muy bien entonces una vez con esta explicación nos vamos ya a los ejercicios mira te va a gustar es súper súper facilito ya a ver vamos con este ejercicio bien te iba explicando lo primero que vas a hacer es este valor lo vas a elevar al cuadrado ya entonces elevando este valor al cuadrado tú tendrías que esto valdría 36 porque va a salir a 6 por 6 ya y esto es igual a 36 muy bien ahora este valor que te ha salido que te ha salido 36 le está haciendo frío entonces le vas a aumentar este símbolo que es pi y su unidad de medida es metros al cuadrado listo con esto así de fácil ya tienes la respuesta ya ya es la respuesta así de fácil dijito un ratito voy a copiar la imagen aquí un ratito un ratito un ratito de ame un minutito voy a copiar la imagen para enviar ahorita mismo en el momento en el instante al whatsapp de tercer grado ya de perdón de cuarto grado cuarto grado muy bien así de fácil es hijitos la clase cita así de fácil es elevar al cuadrado nada más y este acompañarle el signo pi y la unidad de medida así de súper mega fácil es este ejercicio muy bien he enviado la imagen al whatsapp también de cuarto grado ya para que puedan los que se retrasan bien continuamos con el siguiente ejercicio aquí fíjate el radio es 2 entonces la fórmula es elevamos al cuadrado entonces aquí va a ser 4 entonces la respuesta es 4 le acompañamos pi su ropita para que no le haga frío y la unidad de medida que es metros al cuadrado listo así de fácil así de fácil son estos ejercicios solamente es el radio al cuadrados solamente es el radio al cuadrado así de fácil que te parece muy bonito teacher ok amigo así de fácil les ve recontra fácil teacher claro recontra fácil a ver un ejercicio más y después ya vamos a ir con algunos comentarios ya listo aquí entonces elevamos este radio al cuadrado estamos diciendo 3 al cuadrado que es igual a 9 de repente alguien diría profesor por qué porque 3 por 3 por 3 es 9 allá entonces este valor de 9 le acompañamos su ropita para que le haga para que le abrigue para que no le haga frío pi y la unidad de medida metro al cuadrado así de fácil es estos ejercicios que te parece no te estoy mintiendo así demasiado fácil teacher así es claro así demasiado fáciles qué les parece amigos lindos qué les parece qué les parece qué les parece hijita esto fácil sí profesor muy bien cuestión solamente de aplicar al cuadrado el radio quién es arely no sabo tú sabes no yo tampoco no sabo ya a ver amigos qué les parece algún comentario al respecto se están entendiendo no es que este es el nombre de mi hermana como aquí también hace clases se verá que el nombre cómo se cambia el no te preocupes no te preocupes tranquilita hijita no te preocupes ya tranquila tranquila cómo se cambia el nombre no sabo poniéndole en celular o estás en laptop en pc se a ver hijita hazle este en tu nombrecito hazle click a ver y en la esquina de tu nombrecito tiene que aparecer en la tu pantalita tres puntitos tres puntitos tres puntitos hay presiones y te va a aparecer renombrar ponernonger y ponernonger y ponerno En el renombrar, escribes tu nombre, le aceptas y sale. Ya, teacher, gracias. Muy bien, no problem, no problem. Listo, continuamos, hijitos. ¿Qué tal? ¿Está fácil, no? Sí. Remasiado, súper, mega, archifácil. Ya, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Ya está. Acá, fíjate, elevamos al cuadrado. Entonces va a ser así, 6 al cuadrado. Claro, teacher. Teacher, ese 6 al cuadrado es 36. Entonces, fíjate, aquí va a ser así. 36, su ropita para que no le haga frío, pi metros al cuadrado. Muy bien, ahora, aquí tienes que darte cuenta de una cosa que hace rato Melani quiere decirnos. Que la figura es la mitad. La figura no es completa, es la mitad. Entonces, a este resultado que hemos hallado, tenemos que sacarle la mitad. Porque la figura es la mitad, no es completo. Sacando la mitad, 36 entre 2 es 18. 18, entonces, ya tenemos la respuesta. 18 pi metros cuadrados. Ese es la respuesta. No me mientes, profesor. No, no, no. ¿Cómo que te voy a mentir? Demasiado fácil, profesor. Claro. Así es, así es. Demasiado fácil. Ahorita mismo estoy mandando las imágenes al WhatsApp de cuarto grado del carousel para que puedan copiar ustedes los que se están retrasando. Muy bien, continuamos, tíxer. Excelente. Ya. A ver, hijitos. ¿Algún comentario al respecto? ¿Está complicado? ¿Está difícil? Pueden hablar ahora o callen para siempre. Está fácil. Está fácil. Muy bien. Siguiente. No me gusta que me silencien. Muy bien, princesita. Siguiente ejercicio, mis queridos estudiantes. Y no va a ser. Ya. A ver, caro. A ver, hijitos lindos. En este caso, la figura es la mitad de un círculo. Entonces, también vamos a trabajar con esa tíxer. Claro. Mira, fíjate. Aquí el radio, el radio es 8. Entonces, vamos a trabajar con 8. Entonces, elevamos 8 al cuadrado. Y entonces, aquí va a ser 8 elevado al cuadrado. Ya. ¿Qué sería 64? Muy bien. Entonces, aplicamos la fórmula. La fórmula, entonces, aquí será 64. Le acompañamos su ropita para que no le haga frío. 64 pi, pi, pi. Y la unidad de medida es u al cuadrado. Pero, como la figura es la mitad, hay que sacarle la mitad porque la figura es la mitad. Ay, 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 ay. Sacando la mitad, tenemos que es 32 pi u al cuadrado. Esa es la respuesta. Así, como dice, miren, el tíxer, usted lo hace bien fácil. Ustedes enseñan bien fácil, tíxer. Claro, ¿para qué les va a complicar la vida? Si es fácil. ¿Para qué? ¿Para qué? Listo. Esa es la respuesta. Ya sabía que era 32. Eso, ya acabaste. Muy bien, hijita, muy bien. Excelente, excelente. Ahí está, prendí unos micrófonos. Buenas tardes, profesor. Soy Chani. Muy bien, Chani. Buenas tardes, hijito. Encantado de conocerte. Muy bien que estás vivo y hayas ingresado a la clase. Te felicito, campeón. Muy bien, mi querido sobreviviente Chani. Chani lo máximo. Chani. Chani, corazón. Chani, corazón. Chani. Chani. Muy bien, Chani. Chani, presidente. Chani, presidente. Ya está, Chani, chito. Te doy la bienvenida, hijito. No me callas bien. Ya. Ya, Chani, chito. Un momentito, perfecto y copiado. Ya terminé de copiar. Chani, ¿te gustó tu recepción o no, Chani? Sí. Muy bien, Chani, chito. Listo. Esta clase está súper fácil, ¿no? Entonces, creo que vamos a terminar temprano. Y ya sabes, en 15 minutitos, hoy día mismo te envío tu aplicativo. Y también el video, ¿ya? El video. Listo. Chani, corazón. Chani, corazón. Ya, muy bien, Chitos. Lindo. Vamos a... Esta es la última clase de geometría. Ah, la última clase de geometría. Ya. Vámonos al siguiente ejercicio, mis queridos estudiantes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. A ver, hijito. En este caso, ya hacemos lo que sabemos, ¿ya? Elevamos radio al cuadrado. Entonces, estamos diciendo 10 al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado, sí. Ya sabes, es 100. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué tú? Un atito, un atito. Así. Ya. Entonces, la respuesta va a ser este 100. Vamos por acá. Este 100. Bien, pero, para que no le haga frío, viene su ropita pi y, en este caso, metros al cuadrado. Pero, si te das cuenta, aquí la figura es la cuarta parte. Entonces, aquí tú vas a tener que dividirlo entre cuatro. Porque la figura es la cuarta parte. ¿Ya? Entonces. Ya. Muy bien. Entonces, si divide 100 entre cuatro, es 25. Entonces, la respuesta es 25 pi metros cuadrados. Así de fácil. Mira, qué interesante este ejercicio. Claro. Es muy fácil. Ya. Y esa es la respuesta. Muy bien. Copiamos en el WhatsApp del salón. Ahí está, teacher. Muy bien. Qué facilito. Qué facilito. ¿Qué les parece, muchachos? Fácil o difícil? Fácil. Fácil, muy fácil. Muy, muy fácil. Muy bien. Fácil. 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 Se van a divertir. Muy bien. Se van a divertir. Me había hecho asustar cuando se cayó un momento. Me había hecho asustar. Pensé que mi laptop ya empezó a fallar. No, princesita. ¿Quién se ha caído un momento? Nadie se ha caído. No, cuando estuvo en silencio un rato. Ah, en silencio. Ahí, ahí, ahí. No, princesita. Yo suelo silenciar para que comprendan, ¿no? Para que no están haciendo este... Pero tenemos que concentrarse, escuchar. Claro, papita. Muy bien. Entonces, lo máximo es... Ya. Y la número 10 vamos a terminar en este caso. Igualito, fíjate. Aquí vamos a elevar al cuadrado. Será 8 al cuadrado. Claro. Y eso es 64. Listo. Entonces, aquí la respuesta va a ser 64 pi. Ahí está. Para que no le haga frío, pues. Pi. Y la unidad de medida, u al cuadrado. Ya. Si te das cuenta, la figura es la cuarta parte. Entonces, vas a dividir entre 4. Y dividiendo entre 4 es 16. La respuesta. Ahí está. 16 pi. U al cuadrado. Ahí está. Así de fácil son estos ejercicios. Te vas a divertir haciendo el aplicativo de la tarea, seguramente. Listo, muchachos. Así de fácil y sencillo es esta clasecita. A ver qué te ha parecido. Muy bien, ¿no? Listo, listo, listo. Listo, teacher. Me gustó esta clasecita. Está muy fácil. Ya. ¿Qué les pareció, hijitos? Está bien. Muy bien. Está bien. Sí. Ya, hijitos. Entonces, hasta aquí la clasecita. Ahora sí terminamos. Pueden almorzar. Y después de 15 minutos está el aplicativo ya, para que puedan hacer su tareita. ¿Ya? 15 minutos mucho o poco. 15, 15 minutitos. Ya. También el video va a estar, el video de esta clase. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Ahí, ya. Feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Ahí, ya. Este... Feliz cumpleaños para todos. ¡Feliz cumpleaños para todos! ¡Feliz cumpleaños para todos!